¿Sigue en la capa base, Pepa? Sí, porque de verdad yo habría terminado con mi aeróbora, fue mi compresor, yo habría terminado ya. Sí. Claro. Todavía en la capa base. ¿Ya está? Sí. Ya está. ¿Tienes cinco euros? No, Abel llevó mi carteira para las compras. Esto es solamente aire. Está secando, ¿no? Uh-huh. Aire. Solo. Habla un poco a nosotros sobre el concurso del Soldat Diplom, lo que te pareció este año. Yo me lo he pasado genial. ¿Bien? Me lo he pasado mejor que ningún otro año de los que yo he venido. Pero eso ha sido por mis amigos brasileños. ¡Ah, muchas gracias! Sí. Ellos representan la esencia del modelismo. Cuando todavía había mucha gente que disfrutaba con el hobby. Sí. Ahora hay mucha gente que ya no disfruta con el hobby. Van demasiado al premio, a la medalla, al concurso, demasiado a competir. Y se olvidan de que esto es un hobby. Sí. Que esto es pintar muñecos, que no es otra cosa. Peppa, ¿dónde vives? Uy, yo vivo en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Al lado, al lado de Sevilla, muy cerquita. ¿Cuál es tu trabajo? No, yo soy delineante, pero estoy en paro, ahora no trabajo. Ahora me dedico a pintar figuras. ¡Ah! Estoy muy callada, ¿verdad? Pedadito. Sí. Es una pintora profesional de muñecos. Ahora sí, pintora profesional de muñecos. ¡Qué bueno! ¿Te gusta como profesión? Sí, no está mal. Es muy creativa. ¿Sí? Sí. Si te lo tomas como lo que es, un hobby, e intentas experimentar siempre cosas nuevas y probar. Siempre. Vamos a ver si se me sale. Si me sale. Faltó algunas cores que a gente precisaría para pintura aquí, entonces estamos improvisando. Claro. Falta un color. Nos no estamos aquí no... ...no estudio da Peppa. Nos estamos no do Fernando, que no tiene muchas cores del Model Air. Peppa, estoy hablando para las personas que nosotros estamos... ...haciendo cambios que tú no harías, pues que nos faltan algunos colores. Este es el diluyente. El diluyente sirve tanto para Model Air como para Model Color. ¿Sí? Sí, este sí. Ahora, Model Air y Model Color no se pueden mezclar en el aerógrafo. Como que se atascan. ¿Y para pincel? Para pincel, sí. Se puede mezclar, pero para el aerógrafo no. Solo una gota de pintura, no mucho. Pero quizás tenga que poner un poco más, porque este... ¿La pintura es muy diluida? Sí. Yo pinto con la pintura muy diluida. A ver si me sale con este color, que no estoy acostumbrado al salto. ¿Va bien? Sí, parece que sí. No tan mal, ¿no? No, no va mal. Ahora, para pintar. ¿Vas haciendo la primera sombra? Sí, marcando volúmenes. Los primeros volúmenes. Esto es un abocetado de la figura. Es para ver volúmenes de la figura. Yo voy a mandar un mensaje para los que pintan muñecos en Brasil, así como yo y los que han venido. Pues que nunca dejen de divertirse. Que mientras se diviertan pintando, sigan pintando. Y que se lo tomen como lo que es, como un hobby, una diversión. Es la mejor forma de tomarse esto. Mándale un saludo a los figureros de Brasil, Pepa. Saludos a los figureros. Pero de ahí que tengo cara de vieja con esta capa. Saludos a los figureros de Brasil. Muchas gracias. De nada. De nada.